Junta, ceñida y eterna La noche puso su duende dentro de mi corazón Junta, ceñida y eterna La guitarra y el canto Pero no sé qué destino De sangre o de tradición Los abuelos despertaron Con su más profunda voz Me arrimaron este abrazo De cuerdas y de apaso Y así andamos por el mundo Siempre juntitos los dos Junta, ceñida y eterna La guitarra y el canto Ahora nos vamos guitarra Por esos mundos de Dios Vos sabe bien que la vida No me ha dado perfección Quizás por esas razones No alcance tu condición Oso la música entera Hasta la patria está en voz Junta, ceñida y eterna La guitarra y el canto Pa'l que anda rondando tierra No hay aparcero mejor Me castiga, me perdona Me consuela, qué sé yo Yo te confieso, guitarra Que pa' mí sos como un tío Busco la noche abierta Para pedirte perdón Junta, ceñida y eterna La guitarra y el canto